Buenos días, estimados medios de comunicación. Al día de hoy, el Ministerio de Salud Pública puede reportar de manera alentadora cómo estas medidas han generado un impacto en la reducción en la capacidad sanitaria del Sistema Nacional de Salud. Esta capacidad sanitaria se divide en patología COVID y no COVID. Hemos visto de manera directa tras esta medida del estado de excepción cómo la patología no COVID ha reducido de manera importante su porcentaje de ocupación impactando de manera positiva a estos espacios disponibles tanto en hospitalización como en UCI debido a eventos que se controlan de manera inmediata gracias justamente a estos estados de excepción que nos permite que la gente pueda quedarse en casa y pues evidentemente darle un respiro a nuestros médicos, a nuestros compañeros en todas las salas de cuidados tanto intensivos, emergencias, triajes y hospitalización. Siendo bastante alentador y evidentemente enfocándose en el esfuerzo a lo que aún todavía estamos en lucha que es la patología por COVID-19. Sin embargo, de manera alentadora también es grato poder mostrar que existe ya una reducción en el número de camas ocupadas del porcentaje de ocupación de patología COVID tanto en UCI como en hospitalización. Adicional a esto, podemos ya evidenciar que se está generando un impacto en las listas de espera que actualmente hemos bajado aproximadamente ya 30 puntos porcentuales de lo que fue esta línea de base en donde tomamos la medida del estado de excepción lo que evidentemente nos va a generar un impacto durante estos 28 días de estado de excepción en donde se verán resultados positivos para el Sistema Nacional de Salud y positivos evidentemente para la ciudadanía. Adicional a esto, sin embargo, al ver esta reducción aún debemos mantener justamente las medidas de bioseguridad en casa evitar salir de manera innecesaria evitar aglomeraciones para que de esta forma aún más ayudemos a reducir este impacto justamente en la capacidad sanitaria de la COVID-19. En el peor escenario, si nosotros debemos por motivos de fuerza mayor, salir a la calle no olvidemos nunca las medidas de bioseguridad circulan nuevas variantes en varios cantones tenemos transmisión comunitaria de variantes como la variante brasileña como la variante de Reino Unido los cuales ya circulan de manera libre en varias provincias del país no olvidemos del distanciamiento social no olvidemos del uso de la mascarilla o doble mascarilla en algunos casos no olvidemos el lavado de manos de manera frecuente y el uso de alcohol gel y desinfección de manos con este tipo de medidas en virtud de que aún el riesgo de exposición a nivel comunitario es alto. Adicional a esto, quiero manifestar que referente al plan de vacunación actualmente hemos ya inmunizado a cerca de 817.175 personas a nivel nacional a escala nacional de las cuales ya tenemos cerca de 225.000 personas inmunizadas con segundas dosis esto es un dato que avanza de manera progresiva de manera fuerte referente a nuestro plan de vacunación que será otra de las medidas que reducirá también la velocidad de transmisión a nivel comunitario agradezco por esta información muchas gracias muchas gracias al doctor Esteban Arce director nacional de Vigilancia Epidemiológica representante del Ministerio de Salud Pública damos paso por favor al general doctor Salinas director general de operaciones de la Policía Nacional señor presidente del COE delegado del Ministerio de Salud medios de comunicación presentes reciban el saludo de la Policía Nacional para nosotros es grato informarles que se ha venido trabajando con mucho compromiso y dedicación en el cumplimiento del estado de excepción tenemos que informar que existen varias sanciones a la ciudadanía por incumplimiento tenemos 27 personas detenidas por infringir en materia de tránsito en los lugares donde tiene competencia la policía de tránsito tenemos 338 detenidos por infringir el toque de queda un total entre estas dos infracciones 365 detenidos esto implica que las personas que violan la ley durante esta medida tendrán que enfrentar a la justicia en el delito de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente con una prisión de 1 a 3 años solamente el día de ayer en la provincia de Santa Elena y Guayas tuvimos en Santa Elena 30 detenidos y en Guayas 30 detenidos eso implica que hay lugares donde estas restricciones no tienen la seriedad por parte de algunos ciudadanos y aquí tendremos que actuar con mucha fuerza igualmente se han emitido 885 citaciones de tránsito en los lugares donde tiene competencia la policía más otras más que se están emitiendo a quienes infrigen el toque de queda por parte de todas las agencias que tienen competencia de tránsito a nivel nacional igualmente el resultado de los operativos sobre todo el primer fin de semana en cuanto al impacto en la seguridad ha sido muy efectivo durante la semana pasada tuvimos únicamente una muerte violenta entre sábado y domingo lo que normalmente tenemos entre 10 y 15 muertes violentas eso genera un gran impacto igualmente menos lesionados por arma blanca con ocasión de riñas lo cual también baja la carga hospitalaria al igual que menos accidentados por tránsito en cuanto a la articulación que se viene trabajando la policía nacional con todos sus efectivos 50 mil policías que están distribuidos en turnos durante las 24 horas más este trabajo comprometido y articulado con fuerzas armadas con las agencias municipales con los agentes de metropolitanos en cada jurisdicción más las agencias de tránsito está dando algunos resultados importantes en cuanto al nivel de control y sanción a las personas que incumplen estas medidas es muy importante informar a la ciudadanía que el riesgo de una aglomeración es alto estamos en una fecha importante que es el primero de mayo para el día de hoy y mañana se prevén eventos que han sido planificados por algunas organizaciones nosotros pedimos a estos grupos sociales que tienen todo el derecho de protestar que lo hagan de forma creativa manteniendo distanciamiento sin aglomerar muchas personas en un mismo sitio lo que puede traer mayores niveles de exposición a contagio por el día de hoy tenemos una manifestación en Quito del bloque proletario le pedimos que ojalá sea el menor número de personas porque esta es una responsabilidad con todas las personas que son invitadas a participar en este tipo de aglomeraciones igualmente tenemos que que informar la ciudadanía y poner a disposición el trabajo de la policía tenemos 940 llamadas por violencia intrafamiliar pedimos a la ciudadanía que durante este confinamiento sea planificado sea organizado ojalá sin consumo excesivo de licor que exista tolerancia que exista respeto entre las familias que se organizen actividades lúdicas bien planificadas para que no existan problemas entre en el entorno familiar de todas maneras si existe algún problema la policía estará atenta a través del ECU 911 de los char comunitarios para dar una respuesta inmediata igualmente a vecinos o familiares que tengan conocimiento de alguna acción contra la familia también pueden anticipar o llamar a la policía muchas gracias al general Fausto Salinas director general de la policía nacional y ahora damos paso al ingeniero Juan Zapata presidente del COE nacional bueno muchísimas gracias al señor general Fausto Salinas siempre bienvenido al Esteban Arce al Ministerio de Salud Pública a los amigos de los medios de comunicación quiero empezar el día de hoy agradeciendo el dictamen de la Corte Constitucional porque creo que es un triunfo no del COE nacional sino de todo el país esto nos permite tomar medidas de contención y nos permite salvar vidas en este sentido el tiempo que las mesas técnicas nos demoramos justamente en esta sala para elaborar un informe con todas las aristas y con todas las recomendaciones dadas en las sentencias anteriores cumplió con su objetivo es así que la Corte verificó que el decreto cumplió con los requisitos formales y materiales de la constitucionalidad y también se determinó que se justificó la real concurrencia de los hechos la configuración de la causal de la calamidad pública la insuficiencia del régimen constitucional ordinario para superarla y los límites temporales y materias de aplicación así que quiero empezar con esto porque nos da la fuerza legal para seguir trabajando en pro de la vida de los ecuatorianos nosotros hemos hecho un balance entre lo que ocurrió el fin de semana ya con toque de queda y estado de excepción y lo que ha ocurrido de lunes a miércoles en esta semana en aglomeraciones de 540 se han bajado a 114 y una reducción del 79% en el tema de elevadores de 1796 a 1439 una reducción del 20% en escándalos de 1766 a 1451 una reducción del 18% cabe indicar que ya estos indicadores vinieron a la baja comparando con el periodo ordinario por lo tanto son muy buenas noticias pero la mejor es que nosotros tuvimos 1600 llamados en fiestas de domicilios y ahora 390 una reducción del 76% eso da la pauta que el trabajo profesional de policía de las intendencias y sobre todo de la denuncia ciudadana está cumpliendo el objetivo y esperamos que el fin de semana sea mucho menos todavía estas fiestas que lastimosamente nos generan potencial y potenciales de riesgo también indicarles a ustedes que todas las emergencias tanto de personas heridas accidentes de tránsito también estamos con una reducción a la baja de entre el 33 y el 6% y también hemos hecho nosotros tomamos medidas justamente para evitar la movilidad de funcionarios públicos y privados en las ciudades y generamos el establecimiento de una triangulación entre la ciudadanía el ECU 911 y el Ministerio de Trabajo tenemos reportados hasta el momento 73 llamados perdón 93 llamados por este por este tipo es decir ciudadanos que fueron obligados a hacer presencialmente su trabajo cuando no son actividades esenciales y 73 tenemos en Pichincha es decir el 78% esto es justificable porque la mayor cantidad de funcionarios públicos están en la ciudad de Quito y lo que queremos hacer nuevamente un llamado a nosotros tenemos que tener ser complementarios en las medidas que dicta el COE nacional si existe una resolución en donde hemos encargado y hemos pedido a los GAT porque es su competencia el control del aforo de los vehículos al 50% de transporte público y por eso se han maximizado las acciones de teletrabajo lastimosamente estamos viendo que esto no se está cumpliendo por lo tanto tenemos que tener vuelvo a insistir este complemento entre la decisión nacional y la decisión local y hacemos un nuevo llamado a los GAT para que se cumpla con los aforos y se equilibre la oferta y demanda en la cantidad de buses y la demanda que se tiene especialmente en las ciudades grandes del país también no es posible que dentro de estas 93 llamadas tengamos muchos de GAT exactamente de funcionarios de GAT que están pidiendo que no se les obliga a trabajar al 100% en sus oficinas entonces debemos ser consecuentes si por un lado se nos pide al COE nacional un estado de excepción pues por favor apliquemos en mayor medida el teletrabajo porque esto permite evitar la movilidad de funcionarios no son todos pero lastimosamente tenemos sus registros así que pedimos nuevamente que tengamos este complemento en las medidas y queremos aclarar por alguna situación que hay ciudadanos que nos han preguntado exactamente cómo va a ocurrir este feriado del primero de mayo la resolución desde su originalidad no se ha cambiado y estableció los horarios de lunes a jueves que empieza el toque de queda de 20 horas hasta las 0.05 horas del día siguiente y el día viernes desde las 20 horas un toque de queda continuo hasta el día lunes hasta las 5 horas y la misma resolución decía incluye el feriado del primero de mayo por lo tanto los horarios se mantienen exactamente como se dispone en la resolución y que ya lo tuvimos el fin de semana anterior con eso espero que la ciudadanía esté clara pero sobre todo hacemos un llamado patriótico a permanecer en casa el día viernes efectivamente no habrá actividades porque no podemos suspender un feriado está en la ley de feriados pero los ciudadanos tenemos que seguirnos cuidando la situación de hospitales la situación sanitaria sigue siendo crítica la presencia de variantes nos ha complicado el sistema sanitario así es que la mejor responsabilidad en este feriado y sobre todo la corresponsabilidad a veces analizamos las medidas pero no analizamos por qué las tomamos estas medidas no tienen el objeto de hacer daño a nadie sino de salvar y de protegernos de un virus que le ha demostrado al mundo que es letal y que está acabando con familias ecuatorianas que está afectando a niños que está afectando a jóvenes eso es lo que nosotros queremos pedirles a la ciudadanía que hagamos una cruzada de vida si bien es cierto hemos tenido que tomar decisiones mixtas es justamente porque la situación económica del país no nos permite un confinamiento total y eso tenemos que entender pero de nada servirá el compromiso de la ciudadanía de fin de semana si el día lunes generamos viajes innecesarios o estamos generando aglomeraciones que no tienen sentido así que el llamado permanente a la ciudadanía que por favor nos cuidemos y yo quiero sumarme al pedido de nuestra querida Policía Nacional estamos en un momento crítico no creo que sea la hora de generar y de exponer a los trabajadores del país la mejor manera de conmemorar este día es cuidar la vida de los trabajadores ecuatorianos así que pedimos que se cumpla primero con un estado de excepción que prohíbe la reunión y asociación y segundo y quizás lo más importante es privilegiar la salud de todos los ecuatorianos en ese sentido ya hemos sido absolutamente claros que las disposiciones se las tiene que cumplir eso es en cuanto yo quería indicarles a ustedes estamos a la orden para cualquier inquietud por favor muchas gracias señor presidente del Cueblo Nacional vamos a empezar la ronda de preguntas lo haremos con la compañera Carla Delgado de Juanisa por favor buenos días autoridades un poco para la autoridad sanitaria quiero saber cuál es la reducción que ustedes han podido observar sobre todo en pacientes que están a la espera de una cama si hasta ayer se conoció que ya era de más de 463 personas entonces cuál es el cambio los médicos están preocupados porque ellos dicen que no han observado una reducción significativa más bien siguen teniendo problemas en los hospitales eso es muchas gracias por la pregunta aquí hay que evaluar dos puntos de vista aún tenemos provincias con una capacidad sanitaria a límite evidentemente las provincias más grandes las más afectadas aún no se ha visto un número importante en la reducción de estas camas siendo estas Pichincha Guayas Manaví Cañar actualmente presentan una lista de espera y una saturación de cerca del 100 al 95% en tema de camas hospitalarias sin embargo ya tenemos provincias donde se puede evidenciar ya mayor disponibilidad de camas adicional en estos 10 días como Ministerio de Salud Pública hemos logrado aumentar el número de camas tanto en hospitalización como en UCI evidentemente esto va a reducir y también aumenta el espacio disponible para estos pacientes el tiempo aún es muy corto para poder notar un cambio en el comportamiento de la morbilidad y mortalidad con las medidas implementadas a partir del 16 de abril aproximadamente sin embargo esto se verá de manera más más clara 15 días posterior a este inicio en virtud de que con respecto al ciclo natural de esta enfermedad al comportamiento natural al periodo de incubación recién a los 15 días podríamos nosotros ver un cambio en el comportamiento epidemiológico por lo tanto aún existirán provincias que tendrán esta demanda en exceso tanto en hospitalización como en UCI sin embargo vemos ya un respiro en algunas otras provincias donde la capacidad ha aumentado adicionalmente quisiera yo aclarar esto que habían comentado de patología no COVID todo lo que es patología no COVID accidentes de tránsito traumas etcétera por este tipo de patologías genera un espacio disponible las cuales en la reconversión de camas podemos destinarlas a patología COVID de lo que antes estaban destinadas a patología no COVID es un poco la dinámica con la que actualmente estamos manejándonos en los hospitales ¿cuáles son estas provincias donde se ha visto esta reducción entonces? en las provincias que vemos ya un ligero impacto en el tema de la reducción de camas tenemos la provincia de Esmeraldas la provincia de Carchi la provincia de Cotopaxi la provincia de Morona Santiago la provincia de Sucumbíos donde los hospitales que tienen también camas de cuidados intensivos vemos que ya empieza a haber un poco más de holgura en el tema de la capacidad evidentemente estas provincias no poseen una capacidad tan amplia como la de Pichincha Guayaquil Manaví Cañar y Azuay sin embargo vemos que ya empieza a reducir el comportamiento en estas provincias por favor la pregunta la hace ahora mismo Gustavo Medino de TC Feliz muy buenas muy buenos días quisiera consultarles hay muchas dudas aún respecto a cómo se va a desarrollar el feriado del 1 de mayo preguntas de la ciudadanía que se hacen como si pueden viajar si pueden ir al supermercado si los locales pueden abrir durante este 1 de mayo y situaciones cotidianas que podrían realizar durante este feriado que en cuanto al horario ya se ha aclarado pero quedan las dudas de lo que se puede y no se puede hacer durante este viernes a ver exactamente este viernes va a ser igual que el viernes anterior tuvimos libre movilidad hasta las 20 horas los locales comerciales obviamente con los aforos respectivos están habilitados hasta el horario del toque de queda es decir tienen que generar la banda en las cuales pueden mandar a sus funcionarios y no tener complicaciones pese que a la cadena productiva no hemos complicado por lo tanto los aforos de todos los servicios están al 30% a excepción de aquellos que generan la venta de víveres y alimentación que está al 50% la ciudadanía puede viajar en los ejes viales pero no debe es lo que le estamos pidiendo que se quede en casa y que se cuide las playas fuera obviamente fuera del toque de queda estarán abiertas controladas por horarios aforos y medidas de bioseguridad pero dentro del toque de queda están cerradas absolutamente cerradas quiere decir desde las 20 horas del día viernes hasta el día lunes 0 o 5 horas así que no tendría sentido generar estos movimientos que no son los que queremos evitar por lo tanto pedimos vuelvo a repetir el ser complementarios a las medidas del COE nacional la corresponsabilidad es fundamental quédese en casa nosotros creo que es fundamental que nos cuidemos la crisis es compleja por lo tanto pasemos con nuestro círculo nuestra burbuja familiar evitemos estas reuniones sociales ampliadas porque igual va a tener un toque de queda y si hay una denuncia obviamente triangulamos con policía e intendencias y estaremos dispersando las reuniones sociales porque así ya lo ha ratificado la misma corte las medidas que están vigentes en el país no sé si hay alguna otra inquietud si 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 quería nada más dos inquietudes más respecto no me quedó claro al teletrabajo no se está cumpliendo hay un llamado a que las instituciones públicas lo hagan y la segunda al general entendíamos que de los detenidos en el toque de que en la en el confinamiento total de fin de semana anterior varios de ellos quedaron en libertad y la acción de la policía un poco se vio truncada más aún cuando hubo agresiones a policías de forma física a ver en el tema del teletrabajo es una disposición que se cumpla con el teletrabajo es decir se evite el trabajo presencial en instituciones que no tienen actividades esenciales esas obviamente no se pueden parar sin embargo hemos tenido 93 denuncias a nivel nacional que es poco nosotros pensábamos que iba a ser mayor 93 y el 78% están en Pichinche de aquellas instituciones que sin pertenecer actividades esenciales están obligando a sus funcionarios a sus trabajadores a ir de manera presencial a sus instituciones y nosotros estamos triangulando con el ministerio de trabajo quienes hacen las inspecciones con los inspectores y darán las sanciones adecuadas porque eso es un tema de cumplimiento obligatorio no es si es que usted no tiene vuelvo a repetir una actividad esencial creo que con eso el día viernes como usted sabe es un feriado está en ley de feriados por lo tanto no hay la actividad laboral por eso hemos pedido a la ciudadanía que evite salir que se quede en casa y evitemos aglomeraciones o concentraciones que es justamente lo que queremos evitar estos 28 días nos jugamos todos los ecuatorianos porque si es que la tendencia es decir si no aplanamos esa curva si no oxigenamos hospitales el virus no termina el 24 de mayo a lo mejor después se tengan que tomar decisiones mucho más duras así que depende de la corresponsabilidad de todos gracias por la pregunta si hemos tenido 338 personas reportadas como detenidas por toque de queda ¿cuál es el procedimiento? estas personas son puestas a órdenes de la justicia en las distintas unidades de flagrancia de ahí hay dos posibilidades que se inicia el proceso y en ese proceso les pueden dar prisión preventiva o también pueden defenderse en libertad de acuerdo a las medidas que tome el juez en el caso de que el caso quede abierto ellos tendrán que buscar abogado tendrán que rendir versiones tendrán que presentarse a las partes a las acciones procesales que se han llamado de todas maneras es un inconveniente bastante grande y algunas personas sobre todo las más agresivas en la cual a más del toque de queda podrían estar vinculados con ataque y resistencia si ha habido algunos detenidos sobre todo las personas más violentas entonces creo que aquí también la articulación con justicia ha sido muy importante ellos están pendientes de estos trabajos y van a fortalecer el trabajo de fiscales sobre todo para apoyar el trabajo de la policía autoridades buenos días mi consulta es para el representante del ministerio de salud es solamente una precisión usted mencionó que se ha disminuido en 30% la demanda hospitalaria en el país estoy en lo correcto y ha mencionado ya algunas provincias respondiendo a la pregunta de mi colega sobre la disminución de la demanda en estas provincias específicamente a qué se debe porque en esta se aumentó la capacidad hospitalaria o porque es el resultado ya de las medidas adoptadas por el COE aunque usted también ha mencionado que es muy pronto para dimensionar eso eso nada más gracias muchas gracias por la pregunta con respecto al tema del global estamos hablando del total de camas a nivel nacional como sistema nacional de salud esta reducción no ha descendido aún en lo que es patología COVID el volumen que actualmente tenemos de camas de lo que fue el corte del estado de excepción y como compromiso de hecho en COE nacional la cartera de estado estaba comprometida a ampliar su capacidad sanitaria hemos ampliado la capacidad evidentemente también hemos visto patología no COVID que ha reducido entonces todos estos porcentajes van sumando a esta disponibilidad de camas pero considerando como un promedio a nivel nacional como había aclarado y puntualizado hay provincias aún que mantienen un porcentaje de saturación y listas de espera importantes especialmente las provincias más grandes y más afectadas de manera histórica pero ya empezamos a ver un comportamiento diferente más que nada empezamos a ver que ya el tema de la de la aceleración en el porcentaje de tendencia de las camas empieza a estacionarse la lista de espera algo positivo es que no ha ido aumentando de manera progresiva sin embargo aún tenemos tenemos lista de espera pero la velocidad en la que esta incrementa por lo pronto vemos que ya no es tan alta este impacto a lo mejor lo veremos como les mencionaba en una evaluación de aquí a ocho días evaluando justamente cómo se han comportado estos indicadores pero ya notaríamos nosotros una diferencia en este incremento hay que mencionar que los pacientes que requieren unidades de cuidados intensivos también actualmente no son casos infectados en esta última semana son casos que se han ido complicando quizá 15 días previos que evidentemente por la enfermedad esto progresa además considerando las nuevas variantes que tienen un comportamiento más agresivo con una tendencia diferente y tal vez lo que estamos viendo es que evidentemente impactan de manera más rápida la progresión a complicaciones en estos pacientes y en grupos de etarios como ya se ha hablado aquí antes grupos de etarios más jóvenes afectados por morbilidad y mortalidad entonces no se debe solamente al aumento de la capacidad hospitalaria sino a comportamientos diferentes de la población en ciertas provincias correcto exactamente todo este comportamiento ha sumado justamente a que este porcentaje hoy exista un porcentaje en promedio nacional una diferencia ya negativa en cuanto a la disponibilidad de camas yo solo le complemento esa idea por ejemplo si nosotros tenemos un accidente de tránsito en una normalidad usted requiere el último accidente de tránsito tuvimos lastimosamente 9 fallecidos 16 heridos se movieron 10 ambulancias y se tuvieron que tener también unidades de cuidados intensivos al tener obviamente una movilidad reducida por el toque de queda continuo esto ya no existe por lo tanto esa capacidad pasa a reforzar también la capacidad que requiere en el otro sistema eso son ayudas complementarias por favor tiene la palabra la señorita María Gracia Cosa gracias autoridades básicamente usted no ha declarado la situación que tenían ya los ciudadanos en el tema de la ciudad ahora ¿cómo van a ser los controles en el fin de semana en el decreto que no claro que era posible que la policía la intendente y demás puedan acudir hacia las fiestas reuniones y demás pero también diferentes controles en la vía pública controles en las carreteras del país ¿qué otras medidas van a implementar durante el final los bienes en el fiscal director del preco han disminuido todavía son ciertas preocupaciones gracias por la pregunta si bien es cierto el trabajo articulado de todas las instituciones tanto de policía nacional fuerzas armadas ECU 9-11 ministerio de todas las instituciones realmente están muy comprometidas en este esfuerzo por limitar el nivel de contagios ninguna medida es efectiva si no existe la participación cooperación y entendimiento de la ciudadanía creo que ese es el primer punto focal el cual incide determinantemente en la reducción de estos niveles de contagio en cuanto a la tarea complementaria que tiene por ejemplo el ministerio de salud con los programas de vacunación que se van a mantener que son apoyados por las instituciones en las tareas que tiene la policía y en el ámbito de la seguridad con otras instituciones realmente existen muchos niveles de operativos hay una operatividad que se está ejecutando antes del toque de queda que ha venido de lunes a jueves desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana hemos fortalecido los controles en la mañana en la tarde y en la noche y en la noche es una operatividad diferente porque la normativa es diferente entonces aquí tenemos equipos de trabajo que están distribuidos y hemos priorizado la disuasión la conversación y la información para evitar los casos que han sido detenidos son los casos más extremos pero en determinado momento tendremos que aplicar el marco de la ley si no existe el apoyo de la ciudadanía en cuanto a la inviolabilidad del domicilio es muy importante se ha determinado en la resolución de la corte constitucional se aclara lo que es una fiesta clandestina lo que es un incidente de aglomeración ahí se establece ya y se define que hay un grupo familiar cercano es decir más de un grupo familiar cercano ya es una fiesta clandestina y sobre todo más aún si tiene algún fin de negocio o actividad en este caso la policía nacional utilizando el uso progresivo de la fuerza puede primero verbalizar como lo dice la normativa el reglamento de uso de la fuerza puede conversar con las personas invitarles a que no y en el caso extremo podría ingresar a un domicilio y retirar a las personas una vez que una actividad esté controlada que no haya agresiones que la ciudadanía cumple ese operativo ha sido finalizado entonces ese es el marco y cualquier otra acción creativa que se realice por parte de las instituciones de competencia de las intendencias de competencia de las secretarías de seguridad de algunas de algunas de algunos municipios toda acción suma para este gran trabajo que están haciendo todas las instituciones incluso la comunicación que realizan ustedes para informar lo crítica que está la situación todo suma para lograr nuestro objetivo y complementando mi querida María Gracia nosotros vamos a estar con 6.500 cámaras que van a estar orientadas a los ejes urbanos ejes viales eje costero playas y eso va a ser fundamental para la medida y también pedimos a la ciudadanía que siga llamando al 911 porque esa es la ficha que uno habilita y triangula con la autoridad correspondiente especialmente con policía y las intendencias en el caso de las fiestas domicilias así que están los operativos listos pero estamos seguros que la ciudadanía entiende en lo que estamos y vamos a tener un comportamiento ejemplar tal cual tuvimos el fin de semana anterior muchísimas gracias a todos buenos días autoridades una consulta al funcionario del ministerio de salud por favor hasta el momento cuántos cuántos casos se ha detectado con las nuevas variantes en la población ecuatoriana muchas gracias por la pregunta con respecto a las nuevas variantes hay que considerar que hemos implementado nosotros hace aproximadamente tres días ya un lineamiento de vigilancia genómica este lineamiento para la vigilancia genómica tiene el objetivo de poder dar las pautas de cómo tenemos que hacer la captación de estos casos qué casos debería el médico clínico que está frente al paciente mandar a secuenciar a nuestros laboratorios tanto INSPI como los laboratorios que apoyan al procesamiento de la secuenciación molecular de estas variantes a partir de este lineamiento y la implementación del mismo nosotros empezaremos una vigilancia diferente a la que hemos realizado actualmente en la vigilancia normal del evento de la COVID-19 sino a través de justamente esto estas pautas conoceremos cuál es el porcentaje de transmisión de estas variantes en las diferentes provincias actualmente lo que podemos hablar con respecto a personas con nuevas variantes son casos de las muestras que hemos actualmente procesado tanto como INSPI Universidad San Francisco de Quito y Universidad Espíritu Santo que de las muestras que ellos han presentado podríamos hoy mencionar que cerca del 80% de las muestras que actualmente se han genotipificado el 80% de estas corresponden a la variante del Reino Unido no tenemos un número como para hablar de manera poblacional cuánto está circulando sino simplemente del total de muestras que hemos realizado en cuanto a los casos de las nuevas de la variante brasileña actualmente tenemos 5 casos de encerco estos casos como ya se ha mencionado en las diferentes entrevistas por parte de mi máxima autoridad se encuentran encerco epidemiológico evidentemente los criterios de las personas que han estado en contacto están siendo consideradas para definir cuántos casos más tendremos con esta variante brasileña sin embargo que hay que definir algo los casos que hemos identificado actualmente tanto de variante brasileña como de variante del Reino Unido muchos de ellos no poseen un nexo epidemiológico que en epidemiología quiere decir que estas personas no están atadas a una cadena que me permitan aducir a mí que es justamente existe un origen de este virus al ser esto una falta de nexo epidemiológico la declaración de contagio comunitario es inminente y aquí justamente la necesidad de no bajar la guardia no sabemos qué persona puede tener esta nueva variante en virtud de que cualquier persona puede tener cualquiera de estas variantes que circulan en el Ecuador las medidas de bioseguridad deben fortalecerse más los feriados lo que nos han demostrado es que las personas se relajan el comportamiento cambia y esto siempre nos impacta de manera histórica en un incremento de casos no nos puede pasar en este estado de excepción que volvamos a tener relajamiento de medidas y más bien hacer un llamado a la ciudadanía a la corresponsabilidad de no bajar la guardia de fomentar las medidas de bioseguridad y evitar justamente reuniones sociales que es un comportamiento típico en los feriados y que esto ya sabemos que impactan este feriado tendrá otro tinte otro matiz ya que las variantes que circulan ahora pues son más letales son más contagiosas y afectan a grupos poblacionales más jóvenes entonces eso nada más muchas gracias las dos últimas